Yo soy el aventurero, nunca se amostaba Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta pensar de todo Me gustan las saltas, que hay aquí parrillas, las plazas, las arborras, las chiquitas, las tortillas Las chiquitas, 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 las bonitas Y por eso dije así, cantando con mi canción Yo soy el aventurero, puritito, corazón, verdad, Dios, que sí, compromiso Y échale, que sueñe, que sueñe, que sueñe, mi gloria Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la En el mundo me importa poco Ya vale a mí lo que quiero Soy honrado, buen amigo Al lado más sincero Yo juego, baila, disminuye, mi corazón, un tejido al mezclar Yo metrán, un poquito, también yo comparto Como igual, el baile, un taco, el baldo Lo que me gusta hará, becalu, cha, cha Y también bailo breques Y hasta los que no han inventado, compadre Yo soy el aventurero Y a mi suegra les respondo, que si traen a sus hijitas me las cuide No, 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 no Y yo agarro y agarro el palero Yo soy el aventurero, el mundo importa poco cuando una mujer me gusta, me gusta pensar de todo, me gusta la santa. El aire es horrible, y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. ¡Adiós, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas aventurero! ¡Yo soy! ¡Bravo! El aplauso es para Eugenio. ¡Buenas aventurero! ¡Buenas aventurero! ¡Buenas aventurero!